El club Rosario Central realizó una prueba de jugadores en el día de ayer en la cancha de Costa Brava, en el estadio Nuevo Pacaembu, jugadores de las categorías 2002 a 2006, prueba que estuvo a cargo de Juan Frascano, quien fue el enviado del agente de Rosario Central a la provincia de La Pampa. Charló con nosotros y hablaba sobre las condiciones que se buscan en los juveniles que van a buscar a las diferentes provincias del país y también sobre los puestos que son más difíciles de cubrir en estas pruebas que se realizan. Esto nos decía. Hay muchos chicos que tienen mucha técnica, lo estábamos viendo, vimos un arquerito, 2005 me parece, que está por ahí, muy bueno. Y estamos viendo, nosotros recorremos todo el país, viste, y vamos sacando jugadores, después lo mandamos allá al club, a Rosario Central, y en Rosario Central le hacen la última prueba. ¿Cuáles son los puestos más difíciles de encontrar en las pruebas que hacen por el interior? Bueno, de marcador central y los laterales. Son muy difíciles. Y más el marcador central, el izquierdo, no se encuentran. ¿Y enganches siguen apareciendo o no? Sí, enganches vienen. Vos sé que todos los chicos ahora o juegan de enganche o juegan de nueve. Claro. Viste, vos les decís, mirá, va a jugar de doble cinco y no quieren saber nada. ¿Qué tiene que tener el chico para llegar a primera división y, bueno, superar todo este proceso de inferiores? Por empezar, es un chico que tiene buena técnica, buena fuerza, y después está en él. Si quiere, es todo de la cabeza, los chicos, todo de la cabeza. Porque vos, chicos, nosotros tenemos chicos que son de un perfil bajo, y vos lo ves que tiene una experiencia que ya es como un mayor. Y hay chicos que llegan. Yo los llevé a Central, a Servi, que ahora está en Portugal, a Los Celso, que está en el Betis de España. Algo en lo que quizás se hincapié, que quizás hace 20 o 30 años atrás nos hacía, es que los chicos que llegan a las inferiores de un club de primera división tienen que sí o sí estudiar, hacer el secundario, se les da muchas prioridades, ¿no? Sí, sí, eso sí. El colegio es lo primordial de allá. Se supone que allá tienen el colegio, tienen la pensión, que es un hotel de primera, como un jugador de primera, tienen que ir al colegio también. Primario y secundario. Y llegan varios jugadores. Acá en Central ahora dentro de un año, dos años, va a tener todos los juveniles que están jugando, se suponen cuarta, quinta, que ya van a pasar a primera. ¡Ey!